El Senado es la Cámara de Representación Territorial, dice el artículo 69.1, si bien este es uno de los aspectos de la Constitución Española sobre el que más veces se ha incidido en la necesidad de su reforma. Solo los senadores designados por las comunidades autónomas, algunos otros aspectos recogidos en su reglamento, como la Comisión General de Comunidades Autónomas, y el debate sobre el estado de las autonomías, confieren singularidad a esta Cámara frente al Congreso, además de algunos aspectos en los que incidiremos a continuación. El artículo 69.2 de la propia Constitución establece que en cada provincia se elegirán cuatro senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas. En este sentido, los términos del sufragio son los mismos que se establecen para el Congreso. En los términos, dice el artículo 69.2, que señala una ley orgánica, que es la Ley Orgánica 5.1985, de 19 de julio, del régimen electoral general. Sí, podemos apreciar aquí una diferencia en relación con el Congreso, y es que no se utiliza un sistema proporcional para la determinación de los senadores en la Convención de Votos en Escaño, sino un sistema mayoritario, hasta cierto punto limitado y con candidaturas en listas abiertas. Por lo demás, al margen de la circunscripción provincial, que determina la elección de cuatro senadores por cada provincia, el apartado 3 del artículo 69 regula las circunscripciones insulares y el apartado 4 los senadores por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La figura de los senadores designados es la que recoge el artículo 69.5, cuando señala que las comunidades autónomas designarán, además de existir los senadores electos, un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio, correspondiendo a la designación a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la misma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos de Autonomía, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. En la actualidad son los parlamentos autonómicos, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. En función de ese sistema y tal como establecen sus leyes o, en su caso, los reglamentos parlamentarios de dichas cámaras, los que proceden a esta designación de senadores. Finalmente, y al igual que el Congreso, artículo 69.6, el Senado es elegido por cuatro años, terminando el mandato de los senadores cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. La preeminencia del Congreso de los Diputados es regla general en el procedimiento legislativo en el constitucionalismo español. Una muestra de ello es la que aparece en el artículo 90, en el que se señala que, aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará cuenta inmediata del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de este. El Senado tiene tan solo un plazo de dos meses, salvo el plazo de 20 días naturales de urgencia, que puede determinarse, de acuerdo con el artículo 93. Decimos, con carácter general, tiene un plazo de dos meses a partir del día de la recepción del texto para, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al texto que le llegue del Congreso de los Diputados, debiendo el veto ser aprobado por mayoría absoluta, si bien estas decisiones pueden, en caso de discrepancia, ser luego levantadas por el Congreso. Tiene un papel exclusivo el Senado, por último, en el artículo 155, al conferirse la potestad de intervención en las comunidades autónomas. Dice el citado precepto que, si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuaré de forma que atente gravemente al interés general de España, al Gobierno previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Sin embargo, aunque la regla del bicameralismo imperfecto o asimétrico es generalizada en nuestro constitucionalismo, existen una serie de excepciones que, a lo largo del texto constitucional, vienen a determinar la igualdad entre ambas cámaras. Ejemplos de esas excepciones o de esas singularidades que, al menos, confieren cierto protagonismo al Senado serían, por ejemplo, las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los artículos 67.1 y 70, estableciendo el primero de ellos, por ejemplo, la incompatibilidad entre el acta de diputado y el de senador y entre el acta de diputado y el de diputado de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma. También son comunes las prerrogativas de los diputados y senadores, inviolabilidad, inmunidad, aforamiento y retribuciones, según establece el artículo 71 del texto constitucional. De igual modo, la obligatoriedad de sujeción a reglamento para las reuniones, adopción de acuerdos, privilegios y funciones de las cámaras, artículo 67.3, las reuniones en periodos de sesiones y sesiones extraordinarias, artículo 73, el funcionamiento en pleno y en comisión y la potestad de delegar su competencia legislativa, artículo 75, la constitución de comisiones de investigación separada o conjuntamente, artículo 76, la recepción y remisión de las peticiones de los ciudadanos ante las cámaras, artículo 77, la composición y funciones de las diputaciones permanentes, así como su funcionamiento, artículo 78, las reglas de adopción de acuerdos y principio de publicidad, artículos 79 y 80, o la autoconvocatoria de las cámaras en situaciones de excepción, artículo 116.5. El Senado ostenta también, artículos 87.1, 89.1 y 166, la iniciativa legislativa dentro de las cámaras y, o como una de esas cámaras, y la de reforma de la Constitución. Finalmente, tiene también la facultad de ser informado y de consultar al Tribunal Constitucional sobre los tratados internacionales, artículos 94.2 y 95.2, respectivamente. Por último, esa posición de igualdad junto al Congreso la ostenta también en la propuesta de nombramiento de vocales del Consejo General de Poder Judicial, artículo 122.3, y de magistrados del Tribunal Constitucional, artículo 159.1. 50 diputados o 50 senadores indistintamente pueden interponer el recurso de inconstitucionalidad, artículo 162.1.a. Y ambas cámaras tienen también la facultad de apreciar la necesidad de las leyes de armonización según el artículo 150, apartado 3 de la Constitución. Finalmente, otra muestra de esa igualdad, bien es cierto que singular o excepcional entre ambas cámaras, es la del artículo 167.3, cuando confiere a una décima parte de los diputados o de los senadores la posibilidad de solicitar el referéndum de ratificación de la reforma de la Constitución aprobado por ese procedimiento. En definitiva, son aspectos en nuestro texto constitucional que confieren una posición de igualdad entre ambas cámaras, si bien los mismos no empecen al predominio general, tanto político como jurídico constitucional del Congreso en nuestro sistema constitucional y parlamentario.